Conmigo no porque mis rimas si son expertas Te digo porque ando en busca de sonido Dile la verdad que yo a ti te quite un mario Un mario Tiempo Tres, dos, uno, tiempo Cállate la boca que mis rimas son extrañas En esta vuelta la rubia no te envaya Cállate un ojo porque tiene una lagaña Tengo una foto tía con alrededor de una cabaña Cállate, cállate Tres, dos, uno Cállate que yo el puesto te lo mamé Conmigo no porque aquí yo te maté Te voy a decir porque aquí yo te maté Te quitaste y el puesto a ti te lo quité Cállate que lo que tú has quitado Esa pista no me gusta Un b, un b, corre Una pista, ¿quién? Tres, dos, uno Tiempo Yo soy la responsable que la gente te conozca Te lo voy a decir Espera, espera Tengo un b a domicilio Dale, chá Un b Ya, ya Tres, dos, uno Tiempo Oye Yo soy la responsable que la gente te conozca Tengo lo que te voy a decir Ahora, mi loca Una pregunta, chállate, la junta de uniforme ¿Por qué está loca? No se pesa ropa ¿Por qué tú no has dicho nada? Amigo no, maldita desgraciada Te digo porque tú eres una desgraciada La trayectoria de todo el mundo acabada La trayectoria de todo el mundo acabada Y la rubia dice que es una desgraciada Aquerosa Tu lo que hablabas Prendete a maquillar Y a librar de polvo en la cara Tres, dos, uno Tiempo Lo que pasa es que yo dudo que tú a mí me ganas ¿Cómo? Esta maldita baila Tú tienes que probar Te digo porque yo estoy de espalda Estoy chapeando adicto y lo estoy haciendo de balde Estoy chapeando adicto y lo estoy haciendo de balde Estoy chapeando adicto y lo estoy haciendo de balde Óyeme bien Que tú lo que estés loca Yo estoy pegadito y no lo hago de balde Porque por lo menos a mí me ha comprado ropa Tres, dos, uno Tiempo Lo que pasa es que yo te voy a matar de un espalda Conmigo no porque de eso tengo el espalda Porque te mato con un muchacho Una vez me compras ropa Y otra es man, tenia un muchacho Tiempo Pero tú no tienes tigueraje Cállate la boca, te espalda kilómetraje Óyeme bien Tú no tienes aguaje Ponte por la boca chiquita Quedate en el peaje Lo que pasa es que tú te quedaste Sin pasar Te digo porque yo te estoy matando Mencionaste que todavía tú estás llorando Que estás llorando Que estás llorando Que disparaste el que tú estás improvisando En esta vuelta Dice que yo estoy loca Tú me vas a ganar el día que tú te pones esa ropa Y tú me vas a ganar mi Es que cuando te arregle la boca Cuando adicto te des cuarto Y cuando tú no tengas el oriente para adelante Maldito porca en el diablo Prohibir ese tipo de rima Tiempo Pero mis rimas son expertas En esto mis rimas son cubiertas Que mis rimas son expertas Que rosa bajo a boca Copiando ya la felpa Conmigo no porque mis rimas Si son expertas Te digo porque ando en busca de sonido Dile la verdad que yo a ti Te quito un marido Un marido Tiempo Me quito un marido En esta vuelta mis rimas son bacanas Oye tú no me quitaste un marido Porque los maridos me sacotistas Ni nomás me con rana Tiempo Tiempo No me quito un marido 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 te digo porque nada te mandaba porque a él nunca yo le rogaba te digo porque yo tengo el don, era que él me tiraba, diablo te lo quiero, me te le broco 3, 2, 1, tiempo cállate la boca que mis rimas son extrañas, en esta vuelta la rubia no te envaya cállate un ojo porque tiene una lagaña, tengo una foto con una cabaña lo que pasa es que ninguno son amigos míos, conmigo no echamos aquí porque todo eso es repetido no porque todo eso es repetido, yo tengo una con profeta y tú haciendo un trío 3, 2, 1, tiempo con perfectillo otra que estaba y no te dio porque tú ni lo cingabas Emma buscate en este aloque, si no quieres una galleta por favor a mí no me topa no te topen en esta vuelta dije que no me aloque en esta vuelta aquí estamos veteranos, tú me das una galleta y te quedas sin una mano la que pasa es que yo si soy una veterana, conmigo no porque tú no eres buena en la cama digo porque aquí te beso la mano, si me das palito yo te apuesto que le noco los granos oh shit diablo, somos emocionadoras 3, 2, 1, tiempo tú lo que eres una ratreja ¿por qué? saquerosa, buenas romenas ¿cómo? esta tipo tiene todos los defectos es maricona y para el colmo pipaera 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1 3, 2, 1, 1 a mí me dicen a la lebrón como? Ay jotúsica si la que tengo el bol ¿por qué a mí me dicen a la lebrón? por el botón tuyo porque Lidrochac la vuelvo a caer eso yo lo he crucé, llego una canción 좋아요, si te vuelvo yo te voy a improvisar a sacar la vaina tuya loca, deja de copiar 3, 2, 1, el tiempo Lo que pasa es que esto es para que tú me comprendas No te copias a ti porque tú lo quieres una mierda No, hay que decir a mí una estructura No puede esta maldita vaina, tú lo quieres una basura No, no hay una estructura No, no hay una estructura De verdad, que tú no tienes estructura Está contenta porque brillaste en 12 vuelos 3, 2, 1, el tiempo ¿Qué pasa? Es que no me lo dijo techo ¿Cómo? Me sacan ¿Cómo? Me sacan Tú y yo estoy contenta y tú se lo haces porque a ti te sacan ¿Cómo? Stay free En esta vuelta lo que te voy a decir A mí no me sacaron, mi loca, yo me salí 3, 2, 1, el tiempo ¿Cómo? Porque de eso yo tengo hasta la gloria Te digo porque yo tengo la gloria Tú eres una hija perra que acabó con su trayectoria 3, 2, 1, el tiempo No me busques que yo fluya En esta vuelta yo no tiro puya Tú dijiste que yo soy hija de perra Claro, bajo a boca, pues entonces soy hija tuya 3, 2, 1, el tiempo ¿Qué pasa? Que en esto yo soy una guerra ¿Cómo? Porque al sonido tú siempre te aferras Te digo porque yo soy la dueza de la guerra Aunque tú te veste de salta Tú sigues siendo la misma perra La misma perra El club se compara De verdad te lo digo No me hable así que me va a derretir la cara No me hable así que me va a derretir la cara Tú no estás fea que Adito ni se lo para No me hable así que eso pasa Y por eso Adito vive con paz en su casa No me hable así que yo No me hable así que yo En esta vuelta tú jura de los míos Cuando mencionas a Adito Por mí que tú estás tú trans Con el novio mío No me hable así que conmigo No me hable así que en esto te voy a perder Te digo porque yo estoy en otro lado dado Cuanto marihua a ti yo siempre te he quitado ¡Oh! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Uno! ¡Tiempo! Oye Ponme una querella Como el profeta me tiraste una botella ¡Oh! Tú esta me quitó a la fe Pero fue tan fuerte más que Cristo Lo quitó a ella ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Lo que pasa es que yo hago paso por paso Porque yo no Porque en esto tú eres un fracaso ¡Au! ¡Hazte el feta yo soy espadigo Y si me das yo te quito atadito el fracaso ¡Au! ¡Ultima! ¡Ultima! Porque tú lo malo que tú infrabuitas ¡Au! Mi novio lo monga con cuervo asquerosa Yo te dije que mi novio se cotiza ¡Au! ¡Uno! 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 ¡Ultima! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ciempo! ¡Uno! ¡Uno!